En la tela que venía de parte del negro, el mismo que la venía recuperando a Aranda que quedaba sentido, la peinó Campostrini, quedó mal parado, Talleres la va recuperando Calabria, Calabria que va encarando contra la marca de Malvacio, marca con lo justo Nico Malvacio en un rato, contamos desde los tácticos como están unos y otros, eh, preparate resulta, pelota sobre la derecha para que se venga ahora Fabián Anel, Montserrat, domina el Diablito, levanta el centro que viene contra el área, ve muy pasado, la va recapturando Fernando Enrique, no desaparece el pedido de subsiste, el mismo y recaptura Talleres por internet, solo Palmieri, levanta el centro contra el área, finalmente Lambert, quiere anticipar Palmieri, Lambert que va a buscar, trepado en su aventura al ataque y ya empezaron y que Rafa atrás lo mete, sube la, le viene quedando la preta a Sosa, Sosa en cortada para Fabián ¡Gol! 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 ¡Hasta, Tassé! ¡Hasta, Tassé! ¡Hasta, Tassé! ¡Hasta, Tassé! ¡Hasta, Tassé! ¿De quién, de quién? ¡Te confiarías, papá! ¡Nunca farías en el peor momento del partido! el pase, milimétrico en cortada que le puso a Matías Sosa cuando Talleres estaba desordenado, aturbido defendía muy mal y iba por inercia, llegó el empate, con el boulevard del medio ahora Matías Sosa, le puso el pase en cortada, para Lucas el con Farías, que definió de manera excelsa ante la salida de Fernando Vizante que no tuvo nada que hacer, ahora Pardas, la historia en 22, empata Talleres en un partido que arrancó complicado uno para Talleres, uno para argentino de Quilmes, Lucas el con Farías, el nombre y apellido del empate para el rojo y vestido de negro